Es el turno ahora de Elisa Jiménez, ella es química, más concretamente química computacional y viene de la UPV y de la IPC, o sea que cuando quieras. Me hizo una angustia hoy. Bueno, yo soy Elisa y yo soy de Iruña. Cuando estaba en bachiller no tenía muy claro qué quería estudiar, si física, química, farmacia también me llamaba la atención. Finalmente decidí estudiar química, me vine a Donosti, a la UPV, a estudiar química y siendo sincera la carrera me decepcionó mucho. A mí no me gustó la carrera, así a grandes rasgos. Estaba bien pero bueno, era muy distinto a lo que yo me imaginaba. O sea, desde este punto de vista mi consejo es que tampoco le deis tantas vueltas porque no vais a saber lo que es una carrera hasta que no la empecéis. Y sin embargo, esta carrera me ha llevado por un camino muy bonito que ahora os voy a contar. La carrera entonces, como os digo, tampoco me pareció muy fascinante, pero sí hubo un área que me gustó mucho y fue la química cuántica. Entonces, cuando acabé la carrera me surgió la oportunidad de hacer la tesis en el grupo de química teórica y computacional que está íntimamente relacionado con la cuántica y bueno, decidí dar este paso. Aquí lo que hacemos es, a pesar de ser químicos, trabajamos con el ordenador. Lo que hacemos es hacer las simulaciones de los experimentos que se hacen en un laboratorio y también de aquellos experimentos que no se pueden hacer en un laboratorio. Entonces, tenemos la gran ventaja de poder entender resultados experimentales que no están claros. Los podemos entender a nivel atómico, molecular. Y también, por otro lado, podemos predecir materiales que pueden ser muy útiles, desde materiales para energías renovables hasta materiales para curar enfermedades. Entonces, durante el doctorado tuve la oportunidad de hacer estancias, es decir, de desarrollar pequeños proyectos en Turín, al norte de Italia y también en la provincia de Yucatán, en México. Fueron experiencias súper bonitas, especialmente la de México y muy enriquecedoras a nivel personal, a nivel profesional. Y bueno, una vez que acabe la tesis, tenía claro que si quería seguir con mi carrera científica en el mundo de la ciencia, me tenía que ir fuera. Así que decidí irme a Los Ángeles, a UCLA. Allí trabajé en el grupo de una rusa emigrada a Estados Unidos. Estuve tres años allá y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, exploré otros materiales, aprendí otras herramientas. Y bueno, fue una experiencia bonita y potente que me permitió, bueno, también hice una estancia en Francia durante este postdoc. Y después de todo esto, pude volver a casa gracias a una beca, luego conseguí otra beca, porque esto es eso, seguir enlazando un poco becas tras becas. Y lo que yo, bueno, la presentación la he hecho así porque para mí lo más bonito de la ciencia, de mi experiencia, ha sido el poder viajar, el poder conocer a otra gente, el poder relacionarme con gente de otras culturas, en otros sitios, en otros idiomas. Y la ciencia me ha dado esta oportunidad. Y bueno, por último, pues por supuesto, reivindicar la labor de este museo, porque la ciencia sin divulgación se queda muy corta. Lo que se aporta a la sociedad es mucho menos. Y bueno, pues eso, Eureka Visitic, es que ricasco. Gracias.